En el mercado de robots de cero, you're me gone La máquina que manda escupe confusión Cerebros programados hacen el amor Pero alguien en la calle siempre dirá no, no, no Se transportará en un kamikaze, en un kamikaze Se revelará con un kamikaze, con un kamikaze Bantai, bantai, con su propia fuerza no hará Bantai, 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 bantai Cambiarán piedras por imaginación Coche patrulla avanza a gran velocidad Por la autopista fin de siglo hacia la gran ciudad Chicos en cuero negro buscan dimensión Llegadas de la noche, la vea es mi ilusión Los competirán en nuevos kamikazes, nuevos kamikazes Y así luchará Cómo kamikaze, cómo kamikaze Bantai, bantai Contra la maquinación Bantai, 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 bantai Contra la violencia La imaginación Yeah! Woo! 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 En el mercado de robots acero y olvido La máquina que piensa escupe esta canción Cerebros informados dirán que es rock and roll Pero alguien en la calle verá que es amor, 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 amor Con imaginación Suyo es el futuro Suyo es el futuro Suyo es el futuro Banzai, Banzai, Kamikaze Banzai, Banzai, Kamikaze Banzai, Banzai, Banzai ¡Viva la paz! ¡Suscríbete al canal!